Melissa Barraza nos acompaña en vivo en medio de una extrema seguridad y reacciones también de migrantes. Melissa, te escuchamos. Así es, pues me encuentro afuera del Argyll, donde es que se espera que llegue el presidente Donald Trump en unos cuantos minutos. En estos momentos detrás de mí, como pueden ver, pues está todo completamente bloqueado. El helicóptero ahorita también está ya ahorita en el área, no sé si se puede escuchar. Tienen completamente bloqueada el área y esto es porque nadie puede entrar. Incluso a nosotros los medios también se nos está prohibiendo la entrada y los simpatizantes, quienes ya hemos hablado con ellos hace unos momentos y nos dicen que están emocionados. Y como le digo, pues esperan, aunque sea poder agarrar un momentito, una foto, algo rápido, poder tener ese contacto con el presidente. ¡Chem, chem, 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 chem!